Ya casi dos años al Frente de la Diosa de Nativá, ¿cómo se ha sentido? ¿Cómo le ha ido en este trabajo pastoral? En la bondad de Dios, muy bien. Además, este es un lugar que quiero mucho porque desde jovencito, desde que yo era seminarista, en muchas de estas parroquias hice mis prácticas pastorales. Entonces, regresar a casa y regresar en una dimensión también nueva, aun cuando no fui párroco, ya en el ejercicio de mi ministerio, mientras perteneció al arquidiócesis, nunca estuve por estos lados, pero sin embargo lo conocía bastante bien. ¿Con cuántas parroquias trabaja ahora? ¿Cuántos sacerdotes? Nosotros tenemos aquí, en este momento, 64 parroquias, un santuario, entonces son 65 instituciones que requieren de sacerdotes, tenemos 89 sacerdotes incardinados y en el total de sacerdotes con los religiosos son 143. Es una presencia hermosa, generosa, tenemos bastantes comunidades religiosas, uno de los arcepristazgos, por decir algo, es todo comunidad religiosa, una buena integración, una buena relación, entre otras cosas, la presencia de la Universidad Minuto de Dios con un equipo sacerdotal deudistas excelente. Hay muchas cosas variosas en nuestra localidad, de acuerdo con las estadísticas también que nos reporta el distrito, tiene una población muy joven, la mayoría de las personas, es decir, más del 50% somos en esta localidad gente joven. Y la verdad es que, especialmente, la estadística a mí me emociona eso, que nos digan que hay más del 50% menores de 40 años. Luego es una localidad que sueña. Otros barrios y otros sectores, pues realmente son gente bastante, en un promedio bastante alto. Nosotros somos gente joven y eso nos compromete. Las instituciones educativas son impresionantes. Hay colegios por todas partes y, repito, estatales y privados y son muchísimas las personas que viven aquí en nuestro sector, en nuestra diócesis. El desafío es grande. Los sacerdotes también están atentos a ese tema. Tratamos de hacer presencia en los colegios, tratamos de hacer presencia educando y pensando en el futuro de la iglesia. La preparación de los seminaristas de esta diócesis, pero que lo están haciendo en el seminario mayor. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Qué sentido tiene? En Cótamo, señor Gutiérrez, con un sentido muy bonito de identidad diosesana, construyó el seminario de San Lorenzo en esta población, como una casa que albergara y los muchachos iban a estudiar en la Universidad Agustiniana, en la diócesis de Fontibón, allá por la 13, bajando de esa universidad grande de la Agustiniana. Pero el tiempo, la movilidad, buscando la especificidad de la formación sacerdotal. Pensamos que la Arquidiocese de Bogotá tiene una tradición grandiosa y fueron los sacerdotes, eso no fue el capricho del obispo, los sacerdotes de la diócesis y los que fueron presionando y diciendo es necesario que les demos identidad, pero que busquemos los espacios mejores para que sean sacerdotes santos, para que sean sacerdotes bien preparados, para que respondan a las necesidades de la ciudad. Y el Seminario Bogotá, allí estamos haciendo un aporte también con formadores desde nosotros, uno de nuestros sacerdotes recién doctorado, que ha hecho un trabajo muy interesante, como párroco, que es un buen pastor y que ahora es una persona intelectualmente excelentemente preparada, pues contribuye en el trabajo del equipo formativo de los sacerdotes. Y conservamos el propedéutico para darles un conocimiento, una cercanía a las parroquias, una identidad diosesana y conservamos también, por supuesto, los muchachos que estén en años pastorales para que conozcan muchísimo mejor la realidad y nos ayuden también en su mentalidad de jóvenes a transformar con sueños propuestos por ellos realidades nuevas pastorales en la vida diosesana. Bueno, ¿y cuántos muchachos hay en este momento, en este inicio de año de la diócesis negativa que se va preparándose en el seminario conciliar? En Bogotá nos quedaron 15, entre filósofos y teólogos. Nosotros tenemos de propedéutico, tenemos cinco seminaristas y en año pastoral dos. Luego tenemos 22 muchachos en ese proceso de formación. Pero, por supuesto, yo les decía que trabajamos también otro eje básico transversal que es el de la pastoral vocacional. Nuestros semilleros, las parroquias atendiendo a nuestros niños, la oración, la insistencia desde la perspectiva del Evangelio, rogada al dueño de la Mies que envíe obreros a su Mies. Todos los jueves del año, en todas las parroquias, hay hora santa vocacional. Con nuestros niños acólitos, monaguillos, y con nuestros niños en los diversos movimientos parroquiales, hay una intensa oración. Hemos enfocado especialmente que nuestros niños oren por las vocaciones. Y, por supuesto, empieza el semillero vocacional un poquito más tarde, en los preadolescentes, y tenemos una diversidad de grupos, por sectores, por arciprestazgos, que nos permite soñar que en pocos años vamos a tener bastantes sacerdotes. Y la comunidad ha respondido. Mucho. Un apoyo incondicional de las personas. Uno en una parroquia, un sacerdote hizo una experiencia en Madre Admirable. Les dijo a la gente, ¿qué les regalamos a los muchachos del seminario? Que alguna persona preguntó, bueno, ¿y qué necesita? Y a él se le ocurrió decir comida, porque son jóvenes y comen mucho. Pues, el siguiente domingo, la iglesia se llenó de mercados para mandarles a los seminaristas. Es un detalle en donde se muestra esa sensibilidad del pueblo de Dios y ese cariño frente a los sacerdotes y a los futuros sacerdotes. Además, las estadísticas en Bogotá también indican que nacen muchas vocaciones también en estos sectores, ¿no? Es como lo que usted dice, son semilleros. Sí, sí. En este sector, sí, incluso en Bogotá hay algunos que han nacido acá. Por supuesto, la norma es que pertenezcan cada uno a su diócesis, pero tampoco se puede prohibir la riqueza y el llamamiento de Dios. Y hay bastantes también religiosos. Por ejemplo, entre los agustinos, la mayoría de los sacerdotes jóvenes de los agustinos, como ellos tienen una presencia significativa entre nosotros, son de suba. ¿Cómo ha sido ese cambio? Usted venía de una diócesis también muy fuerte, de San José el Guaviare acá, en Gativá. ¿Cómo esa transición, cómo fue esas experiencias? Bueno, la maravilla de la bondad de Dios que le da a uno su sabiduría. Yo no pretendo de ninguna manera presentarme como el hombre capaz, sino como, perdónenme, quizás la falta de humildad, pero como el hombre dócil, sí, en el sentido de que, pues, tengo que responder a las necesidades. Aquí, en la arquidiócesis de Bogotá, fui formador muchísimos años en el seminario. Eso me dio muchos elementos. Aprendí de mis compañeros formadores muchísimo. En ese proceso, yo fui llamado ya en mis años, en mis años años. Yo no soy obispo, sino apenas hace ocho años. Fui llamado precisamente en lo que llamarían muchos la tercera edad. No importa. Fue lleno de experiencia, lleno especialmente de ganas de servirle y de amar a la iglesia en un amor profundo al Señor Jesús, anunciándolo a Él. Por eso, cuando me llamaron para el Guaviare, pues, un poquito en el ambiente fraterno y otro poquito, pues, también como especie, si se quiere, de extrañeza de mis compañeros, me decían, pero usted, ¿por qué no renuncia? ¿Cómo se va a ir por allá para la selva? Esos territorios únicamente son para los mosquitos y, si acaso, para los indígenas. Pero, ¿por qué se va para esos territorios? Entonces, fui y aprendí el valor de los misioneros, la fortaleza de los misioneros, la grandeza de los misioneros. Allá tenía yo que hacer un recorrido muchas veces de ocho horas por un río para ir a hacer cinco confirmaciones y cosas por el estilo. Entonces, vale la pena resaltar especialmente que Dios lo va a uno guiando. Y yo había estado antes, pues, el Señor me lo había pedido en la Vicaría del Espíritu Santo en el sur de Bogotá, en donde el centro fundamental del trabajo era todo Ciudad Bolívar. Y allá, desde los límites de Usme hasta los límites con Soacha, el trabajo había sido bien interesante también en la formación de parroquias, en prever hacia el futuro muchos de los lotes de las parroquias que ahora se están creando, los dejamos listos, por lo menos adquiridos. Muchos elementos de tipo pastoral también en esos casos extremos. Aprendí también a ser más compasivo y misericordioso, que es el gran principio acá de nuestro plan pastoral, el principio de la compasión y misericordia del Señor para hacer de esta ciudad una ciudad más humana y más fraterna con la estrategia de las pequeñas comunidades y ahora con la fortaleza del trabajo por las familias y con la fortaleza del trabajo de pastoral vocacional. Todos estos elementos me permitieron hacer esas transiciones de Ciudad Bolívar al Guaviare y del Guaviare nuevamente aquí a la diócesis de Engativá, en donde cada una hay que estar con los oídos abiertos para saber qué quiere Dios, qué necesita el pueblo de Dios y responder. Yo quiero agradecerle al gran organizador de esta diócesis, Monseñor Gutiérrez, Monseñor Gutiérrez. Hizo un trabajo excelente durante 12 años, aquí 13 años, en esta diócesis. Por eso a él hay que hacerle el honor. Yo simplemente sigo, continúo, trato de escuchar, de implementar, de responder con alegría y de estar en comunión con los obispos de las diócesis urbanas y vuelvo a repetir, particularmente con nuestro obispo, el Cardenal Salazar Gómez. Con él y con él hemos decidido muchas cosas en conjunto. Bueno, Monseñor Francisco Antonio Nieto, ya finalizando esta entrevista, una frase que resuma su experiencia en San José del Guaviare y una frase que resuma su experiencia aquí en la diócesis de Engativá. En San José del Guaviare aprendí a ser misionero, realmente lo que es ser misionero, no la teoría, la práctica del misionero. Y en esta diócesis de Engativá, la multiplicidad, la pluralidad y la riqueza de los signos de Dios a los que hay que estar atentos para responder. Por lo tanto, yo diría que la pluralidad de carismas concretados en el amor de Dios en esta diócesis.